saludos saluditos aquí está últimamente ando con suerte para los garrobos este me lo encontré ahorita que veníamos de ver el agua revisando lo que es el proyecto de agua y pues aquí ando con el pegamento y las ceguetas fuimos hasta la fuente a revisar entonces ahorita que veníamos en el camino me encontré este de robo aquí lo encontrarán lo encontraban pues pero ya lo se dejó agarrar son bien mancitos conmigo entonces voy a ver cómo lo voy a dejar ir aquí que se vaya por este palo hay garrobo dijo quien tiene que decir así el apóstol santiago nueva el apóstol santiago zúñiga fue el que el que le encantan los garrobos y siempre que le dan un garrobo se pone bien feliz y dice hay garrobo el apóstol santiago zúñiga saludo al apóstol santiago zúñiga hombre del cholito de américa a ver si alguna vez lo miramos ahí ahí le estamos componiendo una canción al apóstol santiago zúñiga y saluditos muy especiales ahí para el amigo santiago zúñiga pues ahí unas veces los ha saludado ahí por las redes sociales el apóstol chavo le dicen santiago zúñiga saluditos vamos a ir a visitar algún día y le vamos a componer la canción bueno voy a liberar el garrobito para que se vaya porque yo pues solo lo agarré solo para acariciarlo nomás bien precioso que lo mire santiago zúñiga el apóstol si se lo va a comer aquí lo voy a dejar que se vaya aquí por este aquí por este agujero de este palo así que se encueve bueno saluditos especiales ahí aquí lo voy a dejar que se vaya que se vaya por acá y ya lo vamos a ir porque vamos un poco cansados ahorita vamos cansados vamos a las casi las tres de la tarde estaba de sol estaba muy muy fuerte de sol ahí hasta que fuimos allí entonces aquí está la sombra la manguera ahí está la manguera ya hay mangos ahí estos estos árboles tienen un tiempo pero exagerado de de vejez estos han pasado generaciones de estos árboles de mango acción ya tiene aquí ya tiene mango acción ya empieza a madurar después éste no tiene va a estar en el invierno aquí por arriba es una manguera donde son como como unos 20 20 árboles que ya tienen ya están llegando al ya tienen más de un siglo tiene más de un siglo de antigüedad están llegando casi los 150 años porque ya murieron las personas que los sembraron pensando en el futuro dijeron y vaya futuro aquí vamos nosotros que los hemos comido muchos mandos de aquí tienen más de 100 más de 100 años 150 años por ahí así porque han muerto dos personas el primero que lo sembró y luego el hijo también ya murió entonces se calcula que están llegando a los 150 años de estos árboles de mango bueno salud especiales vamos un cansadito y tengo que ir a hacer comida porque yo solito vivo en la casa no tengo que enviar comida entonces tengo que ir a hacer comidita a la casa y ya llevo un poquito de hambre ahí saluditos a tinitas flores allá hasta cáncer siguen que me venga a hacer comida aquí y también ahí a las admiradoras de méxico y de colombia de argentina y de todas las de honduras de todos todas las que ven los los vídeos del chelito de américa vengan a hacerme comida aquí porque llevo hambre y trabajando aquí saluditos que dios les bendiga chelito de américa